El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo hoy que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, debería demandar a la administración Biden y no a las empresas de autobuses que han llevado a migrantes a la Gran Manzana. Abbott habló por primera vez del tema en el programa Fox News Sunday y recalcó que Adams perderá el caso en la corte donde pide más de 700 millones de dólares a 17 compañías de transporte. Abbott explicó que la demanda debe ser contra el presidente Joe Biden porque, según él, sus políticas están causando la llegada masiva de migrantes a Estados Unidos y que muchos quieren ir a la Gran Manzana. Texas ha transportado en autobús a Nueva York a más de 33 mil migrantes desde agosto del 2022.